La historia de Gianluca Lapadula fue recordada y dio la vuelta al mundo tras la clasificación de Perú al Mundial y la eliminación de Italia. La BBC recogió y publicó lo sucedido. Gianluca Lapadula, el futbolista que pudo haber ido con Perú al Mundial de Rusia pero que quedó eliminado por jugar con Italia, citó el titular de la BBC sobre el caso. Al inicio de las eliminatorias Ricardo Gareca buscó jugadores en el exterior que pudieran jugar por Perú. Buscó a Gianluca Lapadula con ascendencia peruana-italiana, por su madre, y lo invitó a jugar por la blanquirroja. En ese momento era el goleador de la Serie B con Pescara y posteriormente consiguió el ascenso. Como máximo goleador de Pescara fue fichado por Milán y en ese momento decidió rechazar la oferta de Perú. Luego fue cedido al Genova. Tras una única convocatoria a la selección italiana y se lesionó la rodilla de gravedad, se alejó de las canchas. Ahora, Gianluca Lapadula estuvo a la expectativa de que la selección italiana clasifique al Mundial para pugnar por una posible convocatoria en el futuro y cumplir su sueño mundialista. No cedió, y justo el país que rechazó, clasificó, contra todo pronóstico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!